Bueno, como ya es costumbre, en general cuando uno pasea por Reddit se encuentra con aportes que parecen ser super sugois La gente los afirma como sugois, pero ante los ojos de este humilde servidor no es nada sugoi El post que vi era acerca de, bueno, como farmear la emperatriz suprema leyenda con las unidades más últimas, una guía Yo dije, sugoi mi pez, debe ser algo super sencillo porque de hecho están en el título AC Cloud Entonces dije, pues debe ser que usan un AC Cloud para hacerlo más fácil, para que los novatos puedan Voy y entro al post y el post es, llévate dos AC Clouds Y yo dije, bueno, si estamos hablando de Reddit, no podemos pedirle que usen el cerebro Entonces pues, yo vengo a usar el cerebro por ellos y vengo con una, bueno, no es una guía Esta vez si no los voy a acoger de distrabe, nada de sarcasmo, ironía, nada de esta monda Sino, ¿cómo hacerlo con un solo AC Cloud? Bueno, ahora, requieren Heavy Investment y pueden reemplazar 3 unidades Despreciamos los objetivos y la razón por la que voy a hacer esto es porque ya pasé las 25 unidades Las primeras 25 unidades son sagradas, sagradas Yo por eso lo hice con 6 parties, 5 parties de 6 unidades nuevas cada una Sagradas esas primeras 30, 25 o 30 Pero las otras ya valen verga, ¿listo? Entonces, vamos a ignorar todo Ahora, vamos a llevar una base 3 estrellas Estos dos, tanto las bases, los dos bases 3 estrellas son completamente inútiles La otra unidad que puede ser reemplazada por prácticamente cualquiera que tenga Entrust Va a ser Ling, bueno, Ling va a ser una unidad de Entrust Ustedes simplemente buscan una unidad que tenga Entrust ¿Listo? Que pueda ceder el LV a un aliado Y la van a meter un poquito de Italia de Espíritu Si ustedes se dan cuenta, no tiene prácticamente ni mondada, ¿listo? Van a meterle, uy, perdón Día de Locos, Crazy Day, para tener Imperil de Luz Y van a intentar de que llene su barra de LV para el turno 4 ¿Listo? Para el turno 4 tienen que asegurarse que tenga la barra de LV Ahora, unidades inamoviles No vamos a usar AAC Cloud No somos valevergas, ¿listo? Charlotto Charlotto está súper beefy, súper thick Y eso es súper rico 70% de resistencia a todos los elementos Y lleva dos armas Para triggeriar la evasión de uno de los enemigos Ahorita se darán cuenta porque lleva dos armas Y es la tanque mágico Y va a ser Imperil de Luz, ¿listo? Va súper rica Pero tampoco está tan, tan, tan Nada del otro mundo, ¿listo? El carry va a ser AC Cloud Ahora, AC Cloud tiene arma de Luz Ustedes dirán, ay, pero careverga Si llevas a Sylvie, ¿por qué llevas arma de Luz? Pues para ahorrarme espacio Y por qué no necesitamos tanto, la verdad De daño en Cloud ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta Tengo súper TM Esto es un Cloud de amigo Digamos, está Súper humilde Bueno, no, mentiras Tiene 275% de matas Porque él tiene 125 natos Si no estoy mal Y daño de LV a lo maldito ¿Listo? Ahora, Sylvie Sylvie es una diosa, mi pez Lleva 60 bit Porque necesitamos resistir la muerte En turno 4 Y Spacid Provoke Full Evasion Con arma de Luz Ambas tienen arma de luz ¿Ustedes se fijaron? Sí, ambas tienen arma de luz ¿Listo? Y ya Pues sí, tiene muchas sencillas Mis súper TM Pero es que Sylvie es la mera monda ¿Listo? Y esta es una guía humilde Y listo, mi pez Prácticamente esto está Para rotación de 3 unidades Con 5 turnos de duración Entonces vamos a ello Listo, mi pez Entonces pónganle cuidado Las 2 unidades bajo de 3 Nos valen pito lo que haga ¿Listo? En el primer turno con la unidad de Entrust Vamos a meter Crazy Day al de abajo Y listo, mi pez Vamos a cubrir con Charlotto Y listo, mi pez Vamos a meter triple K Si vamos a meter El buffo Aunque lo necesitamos El break de defensa Y una habilidad random ¿Listo? Y con Sylvie Si se dan cuenta No empezamos con el triple K Porque no tenemos la atroza ability Entonces vamos a meter Resistencia de elementos Y Y el cooldown de siendo BT Olvide mencionar Que todos tienen que tener Al menos 50% de resistencia A oscuridad Para que no les rompa Las bolas El capitán de arriba ¿Listo? Con la habilidad de Sylvie Completamos 100 Entonces requieren 100% Resistencia de oscuridad Básicamente Bueno y en el tanque Provoker si requieren un poquito más Requieren 80 ¿Listo? Creo que requieren 90 No me acuerdo Bueno la verdad es que requieren un poquito más Entonces Metemos esto Metemos esto No lo vamos a matar Relax Relax Ahora ustedes dirán Ay pero Kamikiro ¿Por qué no metes el límite En 3 turnos seguidos? Bueno porque si hacemos eso Es probable de que Primero no recarguemos el límite Y segundo Nos destruyan el ano Entonces Prácticamente Tenemos que matar A los jefes Al primer subjefe En turno 2 Al segundo En turno 4 Y a Morgana En turno 5 ¿Listo? Entonces Aquí vamos a defender Con Ling Para que no la mate El ataque Cuando matemos Al soldado chiquito Y listo Pasó a mandar Ahora Charlotto Va a meter su habilidad De cooldown Para desbloquear El imperio del 80% Que tiene como habilidad De ataque ¿Listo? Entonces están Esa verga Ahora Silvio Va a meter lo que nos hizo falta Que es La resistencia A Estados La resistencia A rompimientos Y esto Muy importante Y resistencia mágica Para Charlotto ¿Listo? Y Klaus Se va a fulminar A este bro Bueno mire Entonces se dan cuenta Ling queda Pero raspando La pusimos en defensa Recuerden Prácticamente pueden llevar Otra unidad Que tenga más resistencia Pero Ling Si se dan cuenta No tiene ni monedad Y la pusimos en defensa Y aún así sobrevivió Entonces Super Suboy ¿Listo? Ahora bien Vamos a meter Primero que nada Dispel Por eso ya vamos A Ling con Dispel Para quitarle los buffos De defensa y espíritu Ahora con Charlotto Él tiene 3 stacks De evasión Entonces con el Finger Snap Le quitamos 1 Y ahora con Charlotto Que tiene doble arma Le vamos a quitar Los otros 2 stacks Ya no tiene evasión El infeliz ¿Listo? Ahora con Klaus Vamos a romper Vamos a recargar 20 piedras De límite Dos veces O sea vamos a recargar De límite Y vamos a meter El imperil de luz En Morgana ¿Listo? Asegurarnos de que ambos Tengan imperil de luz En este momento Bien Listo Y ahora Sylvie va a meter Otra vez la resistencia A elementos Porque nos vamos a quedar Cortos el siguiente turno Va a meter Va a meter La defensa A Charlott ¿Si? Y a meter Here a present Si es here a present Déjenme ver un momentico O sea que las cague Necesito que ambas Queden con un chain físico Porque tenemos Armas elementales ¿Cierto? Si eso es Volting Strike Listo Entonces se lo vamos a meter A Charlotto Listo Listo mi pez Entonces ahí va a resistir Como una diosa Bien Listo No pasa nada Estos turnos son seguros Listo Ahora mi pez Acá hay una situación Es que Link No recargó El límite Y eso puede romper Muchísimo las bolas Pero bueno No importa Vamos a defender Con Charlott Porque apenas matemos A este jefe Se va a volver Súper loco Mi pez Entonces vamos a meter Entonces El buffo de ataque En Cloud Y el rompimiento Defensa en área Que es en la misma habilidad Vamos a meter Here a present Para Sylvie Y ahora Pues vamos a intentar Meter el Bifil A ver si de pronto Con el Con el este Recargamos a A Link Entonces vamos a meter El límite Vale o verga Ok Cloud recargó un poquito Me toca meter en Tross Porque el niño igual Se va a morir Bien Bien Y Cloud recargó Ahora Necesitamos poner A Charlotto En defensa Porque Aquí mete un imperil Pero perro Webon Perro Y vean esta Monda Si Charlotto No es tan defensa Se muere Webon Hay una posibilidad De que no lo haga Entonces Pues no es un debe Si Y lista mi pez Ya tenemos el imperil De Luzan Morgana Entonces Alistamos el límite Alistamos el doble chain Con Bonnie Kid Y Here I go Ahora ¿Cómo es que era esta Monda? Creo que era Bueno No me acuerdo Cuál iba primero ¡Ay no lo ensayé! Bueno vamos a confiar En Diosito Entonces Tan Tan Ok Era un poquito más lento Pero Pero afortunadamente sirvió Subo de mi pez Y así es como se pasan Morgana Con Tres unidades Rotando Tres No pueden decir Que esta no es una buena guía De hecho Aprovechen esos AC Clouds Que son super suboys Usen ese maldito Cero para armar estrategias Sean críticos Con Reddit Porque hay mucho Vale verga ya Y les deseo Un muy buen día